¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está, doctor Moner Sanz? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuál es el significado que tiene este movimiento en la Corte Suprema de Justicia? Hay muchos ángulos para ser vistos. Primero, ¿por qué se va ahora como presidente, no asume de inmediato un representante votado, se difiere todo para el primero de enero y queda como una especie de custodia Elena Highton que al renunciar Lorenzetti asume la presidencia, que va a ser también vicepresidenta de Rosencrantz, que no era en el rumor de hace tres meses el candidato posible. ¿Hay un interinato de Highton entonces desde octubre hasta enero? Exacto, de octubre a enero. Esto es una rareza, sobre todo porque al subir Rosencrantz, que no era el originario candidato, ella vuelve a ser vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que aquí me parece que puede estar incidiendo es que si es cierto que hay una cantidad de jueces que tienen que rápidamente jubilarse por si hay un cambio en el porcentual del haber jubilatorio, entonces puede haber un movimiento muy duro donde Lorenzetti quiere quedar despegado de esta situación. ¿Ese es el responsable de firmar eso, tal vez? No, sería uno de los que hizo todo lo posible para que esto no fuera así. Y en el mismo momento en que el Poder Ejecutivo Nacional, que a mi modo de ver tiene que estar contento, en el mismo momento que se decía que se iba a prescindir de trabajadores públicos, de funcionarios y demás, Lorenzetti salió públicamente a decir que iban a aumentar los sueldos de todo el Poder Judicial. Casi como una provocación. Fue también una provocación decir que iba a votar de determinada manera en la ley de medios, nos guste o no nos guste todo lo que pasó en ese momento, y con el voto en favor de lo que entonces aspiraba el turno político anterior, dio una vuelta en el aire y quedó en la posición más complicada para lo que entendíamos que era la libertad en la expresión de medios. Lorenzetti es un hombre que ha sido investigado, la mayor investigación en la Argentina es de Natalia Aguiar. Creo que ustedes, si escuché bien, hicieron esa mención. Libro que durante los diez primeros días, quince días, no se conseguía en Buenos Aires. Y los que conseguían, los jueces que conseguían esos libros, iban a Comodoro Pi para seguir leyendo, pero con el libro forrado para que no se viera que era de Natalia. Una valerosa abogada y periodista que siempre le llamó a las cosas por su nombre. Muy extraño esto en la cabeza del Poder Judicial, creo que puede tener algún segundo tiempo. ¿Qué opinión le merece la gestión en general puntualmente de Lorenzetti a lo largo de 11 años? O sea, el Poder Judicial que nosotros conocemos hoy, ¿es en buena medida responsabilidad de él? El Poder Judicial que sí, que tenemos hoy es el mismo Poder Judicial que cuando la Cámara Electoral dijo que Carlos Saúl Menem no podía ser candidato a senador, sacó de la galera la tesis de lo que se llama el doble conforme, anuló de oficio lo que había dicho la Cámara Electoral y para mi particular deshonra, Carlos Saúl Menem juró y levantó la bandera en la primera sesión del Senado de este año. Lorenzetti es un basculante según las circunstancias. Alguna vez un matutino dijo que había entrado a la Casa de Rosada por la puerta de atrás. Yo pensé que al día siguiente iba a desmentir tal circunstancia. Esto no ha ocurrido. Y creo que en la búsqueda de Rosencrantz, que insisto no estaba tan claro en los papeles, lo que hay que recordar es que es hijo de aquel diputado Rosencrantz que con Frondizi en 1958 llegan a la Cámara de Diputados y cuando Frondizi se desvise en materia de petróleo y se desvise en materia de enseñanza laica o libre, él, el padre de este hombre, juntamente con 10 o 12 diputados más, tomó una actitud muy digna que no me he cansado de elogiar en un país donde las minorías generalmente son ignoradas. Doctor, usted dijo dos cosas en su respuesta anterior. Una que veía la posibilidad de una segunda vuelta de todo esto y quiero preguntarle a qué se refiere con eso. Y por otro lado también mencionó el hecho de Lorenzetti corriéndose de un escenario en el que pudiera haber una cuestión de reducción porcentual del salario de los jueces. ¿Se está refiriendo a la posibilidad de que haya impuesto a las ganancias para los jueces? Existe esa... Vamos por orden. Lo primero es que el peronismo no kirchnerista entendía que debía ser Rosati. Yo a Rosati le aplaudo, quizás como beneficiario que fui, de que fue el único hombre, el único integrante de la Corte Suprema que me envió a mi pedido sus declaraciones juradas. Conocer las declaraciones juradas de los demás ministros de la Corte ha sido siempre misión imposible. El segundo tema es si puede haber un segundo tiempo. Yo creo que el segundo tiempo puede alguna vez manifestarse de la siguiente manera. Si era cierto que luego del error del decreto el peronismo no kirchnerista se alineaba en favor de la designación era sobre la base de que en el relevo de la presidencia entrara Rosati y no Rosencrantz. ¿Por qué se tardó hoy dos horas y media para resolver algo que formalmente es resumible en diez líneas? Claro. El solo tiempo de eso marca algunos rumores que habrámos de convalidar en las próximas horas. En la década del 90 teníamos una Corte que nos quedó en el recuerdo como la Corte automática. La Corte adicta. La mayoría automática. La mayoría automática. Y con el recambio de la Corte en el 2004 que fue acompañado por casi todo el arco político teníamos esperanzas de una Corte independiente. ¿Qué fue lo que pasó en el medio que esa Corte no conformó a nadie? Porque cuando hacía algo en contra del kirchnerismo era la Corte monárquica y al resto de los mortales nos miraban como siendo una para nosotros. Está muy bien radiografiado el tema ¿Por qué se frustró una esperanza? ¿Y por qué queda Lorenzetti saliendo con efecto diferido, como diría un abogado, en orden a esto de que hoy dejó de ser presidente pero no deja de ser ministro de la Corte? Me parece que hay que recalificar todo esto no olvidándonos que en el medio quedó Elena Hayton de Nolasco que fue en su momento claramente no posible que siguiera porque se le hacía funcionar la cláusula de los 75 años. Elena Hayton ha sido una muy buena protectora de Lorenzetti hoy ha dado nueva prueba al quedarse en la presidencia y al acceder a la vicepresidencia A posteriori, claro, a partir del 1 de enero. Allí el Poder Ejecutivo creyó en la palabra de que aquella cláusula que ingresó en la Constitución sin el acuerdo del Pacto de Olivos es decir, esa cláusula tiene un origen espúreo y no es por eso que el gran Fayt pudo seguir Fayt era anterior a todo eso y no le podía hacer mella esa disposición el caso de Hayton es un caso oscuro porque fue de una manera primero y de otra manera después y sin embargo vicepresidenta de Lorenzetti y ya sabemos que va a ser vicepresidenta de Rosencrantz Doctor, gracias por haber venido lo vamos a esperar cuando se cumplan los 72 días de la aparición de los cuadernos para que hablemos de 72 días después usted dijo no pasaron ni 72 horas así que en unos días seguro lo tenemos por aquí buena memoria gracias por haber venido Doctor, un placer Dios te